Música 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 Se me ha olvidado esa segunda marcha, se repite Cago la puta Aquí me he visto el derecho que ha subido Pero estaba yo, ahí Estaba estuvo Vale, dale Música 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 y 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